Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Usera a cuatro varones por distribuir marihuana oculta en cojines a través de empresas de mensajería, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa. La investigación comenzó a principios de mayo, cuando los agentes detectaron que varios individuos estaban alquilando vehículos y furgonetas de forma fraudulenta, para recolectar droga en plantaciones indoor. Trasladaban la sustancia a una vivienda que utilizaban a modo de almacén, también siendo arrendada mediante documentación sustraída, donde la trataban y preparaban para su venta. Según las pesquisas practicadas, en el almacén se llegaban a procesar mensualmente mil kilogramos de marihuana. Los presuntos responsables la escondían en el interior de cojines para distribuirla a diversos países de la Unión Europea, a través de empresas de mensajería. En los registros, los agentes incautaron alrededor de 60 kilos de sustancia y 15.000 euros en efectivo. Creen que eran miembros de una mafia china dedicada a proveer a Europa de gran cantidad de marihuana cultivaba en España. Por estos hechos, cuatro individuos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Se trata de tres hombres de nacionalidad china y un español. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de tres de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.